17, calcula la cantidad de nitrato de sodio Necesaria para preparar, no, tú lo vas a hacer conmigo Para preparar 50 centímetros cúbicos Te vas a tirar 3 años De una disolución de esta sustancia en agua de concentración 0,25 ml Si quieres hacerlo solo Antes te tienes que aprender las fórmulas Antes te tienes que aprender las fórmulas y entenderlas Y luego entonces te dejas hacer las formas Pero es que no entiendes las fórmulas Por eso no sabrás hacer lo anterior y eso Te lo tienes que hacer Entonces, antes de ponerte a hacer problemas Asegúrate de que sabes lo que estás haciendo Ah, claro, es que pones T más 10 y 11 Pero es que el día es uno de T más 10 Que tampoco te la sabes No, 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 no Esa actitud estúpida Esa actitud estúpida no me gusta en mi clase Ya se verá en el examen Me fuera en el examen, ¿vale? Pero cada vez que un alumno dice eso Le fuera en el examen Porque es una actitud estúpida Ya veremos en el examen No, aquí hacen lo que yo digo ¿Vale? Ya veremos en el examen ¿Cómo voy a sorprender? Porque no tengo ni puta idea Esa confianza infinita que tú tienes en tus capacidades Te hacen así ¡POM! en el examen Y ustedes te dan No, pues yo me voy a asegurar de que no te den Antes Antes te lo digo Si quieres por las buenas Tienes por las malas Antes te lo digo No estás preparado En absoluto para hacer el examen Y no vas a aprender de estudiar tu tema en un día Yo digo que si has dado un tema Y es el tema 10 Que ya vas por el 11 Terminando el 11 El tema 10 lo empezaría hace 3 semanas por lo menos Y cuando lo diste Es cuando te lo tienes que haber estudiado ¡No hoy! ¿Vale? ¿Cuándo tienes el examen? El jueves Bueno y te lo vas a estudiar hoy Cuando lo has dado hace 3 semanas Eso está mal hecho Son las estupideces Y la ¿Qué es lo que tenemos en el examen? Y luego la prueba con un 5 Y dice ¡Eh! ¡Aprobado! ¡Ya ha probado! Estúpido Yo lo que quiero es un 10 Yo lo que quiero es un 10 Te puede gustar más o menos Pero yo lo que quiero es un 10 Y yo llamo a la gente tonta La que no saca bien Y a la gente que saca bien La llamo lista No es un problema que yo tengo A los psicólogos no les gusta Pero oye La gente que pesa más de 100 kilos Ya llamo a orden A que los pesa más de 100 kilos Tengo derecho En un país libre Que no les gusta Bueno, escuchen Tú eres muy inteligente ¿Sí o no? Bueno, entonces te dejo que hagan los problemas No te lo explico Pero no te voy a explicar nada O sea, va solo al examen del juego No, no, no No, sí, sí, sí No, no, no Sí, sí ¿De verdad que no? Que sí, chiquillo Ah, tú sabes ya Si yo, joven Tú quieres hacerlo Vamos a ver la nota que saca Y entonces la nota Te falta más clase y te va Pues yo A mí no te falta en clase ¿Qué? A mí no te falta en clase No No, no va a dar que clase El miedo es lo que tiene Dice Calcula la cantidad Y trata de desorden Y es apropiado 50 veces en el escudo Y no hay solución De esta distancia En agua Y la concentración 0,25 mol es litro Pues nada Molaridad Número de moles Partido volumen en litro De aquí saca el número de moles Pero volumen de al Molaridad por volumen en litro ¿Ok? Volumen de la disolución Volumen De la disolución 0,25 por Esos litros es 0,05 ¿Vale? 0,25 por 0,05 es 0,0125 moles De Nitrato sólido Y luego para calcular Cuántos gramos son Lo voy a hacer Con factor de conversión Y pongo abajo Un mol El nitrato sódico Son Potente de que ver El sodio es 23 Unitrato 23 Unitrato Más 14 Más 16 Por 3 O 75 1,0625 1,0625 º De nitrato sódico 1,0625 1,0625